Indio rojo, indio caribe, indio rojo, indio caribe, río está crecido, mi mamá se va a morir, río está crecido, mi mamá se va a morir, indio rojo, indio rojo, indio caribe, río está crecido, mi mamá se va a morir, río está crecido, mi mamá se va a morir. Indio Rojo, Indio Caribe Río está crecido, mi mamá se va a morir Río está crecido, mi mamá se va a morir Indio Rojo, Indio Caribe Río está crecido, mi mamá se va a morir Río está crecido, mi mamá se va a morir Indio bueno, Indio Bravo ¿Dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario A entregársela a Jesús Indio bueno, Indio Bravo ¿Dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario A entregársela a Jesús Con vos, Indio bueno, Indio Bravo ¿Dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario A entregársela a Jesús Indio bueno, Indio Bravo ¿Dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario A entregársela a Jesús Indio bueno, Indio Bravo ¿Dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario A entregársela a Jesús Indio bueno, Indio Bravo ¿Dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario A entregársela a Jesús A entregársela a Jesús Indio, Indio, Indio ¿Dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario A entregársela a Jesús Indio, Indio, Indio ¿Dónde vas con esa cruz? ¿Dónde vas con esa cruz? Hacia los montes del Calvario A entregársela a Jesús Indio, Indio, Indio ¿Dónde vas con esa cruz? Hacia los montes del Calvario A entregársela a Jesús Que bonitos son los indios Que vienen a laborar Siete columnas de indios Vienen y van diciendo gestión más Que bonitos son los indios Que vienen a laborar Siete columnas de indios Vienen y van diciendo gestión más Ay, que bonitos son los indios Que vienen a laborar Siete columnas de indios Vienen y van diciendo gestión más Qué bonitos son los indios Que vienen a laborar Siete columnas de indios Vienen y van diciendo gestión más Ay, siete columnas de indios Vienen y van diciendo gestión más Ay, siete columnas de indios Vienen y van diciendo gestión más Los indios, los indios Vienen y van diciendo gestión más Los indios, los indios Vienen y van diciendo gestión más Los indios, los indios Vienen y van diciendo gestión más Los indios, los indios Vienen y van diciendo gestión más Qué alegre bailan los indios Alegre bailan los indios Alegre bailan los indios Alegre, vienen bailando Contentos vienen los indios Alegre bailan los indios Alegre bailan los indios Indios Carire, indios rojos Yo los llamo a laborar Que vengan los indios, que vengan los indios, que vengan los indios a laborar Que vengan los indios, que vengan los indios, que vengan los indios a laborar Que vengan los indios, que vengan los indios, que vengan los indios a laborar Que vengan los indios, que vengan los indios, que vengan los indios a laborar Ahí vienen, ahí vienen los indios. ¡Ay, venen los indios! ¡Eh, yo tengo un Congo que viste de indios! Yo tengo un indio que viste de Congo Yo tengo un Congo que viste de indios Yo tengo un indio que viste de Congo ¡Ay, yo tengo un Congo que viste de indios! Yo tengo un indio que viste de Congo ¡Congo! Yo tengo un Congo que viste de indios Yo tengo un indio que viste de Congo ¡Eh, ae, 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 los indios! Aje, 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 los congos Aje, 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 los congos Aje, 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 los congos Aje, 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 los congos